Recuerda Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagaba. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al canete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento. Me traicionaba. Te dije muchas palabras, esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades, mis ilusiones. La lluvia que nos miraba, que hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Tengo ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que existe, que en mí brotara. Yo traigo miedo de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas. Recibe lo emocionada, y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada.